buenos días a todos por favor me confirman en el chat si me pueden escuchar lo que como están en la mañana de hoy listos para ganar y para aprender bueno entonces hola brianna saludamos a todos repórtense en el chat de que ciudadanos visitan bus mateo el auris emmanuel natalia jorge alexander ángela marianette aider viviana cristian karen valentina y lorena bueno somos muchos diana poches el potes diego aguilar vamos a dar inicio a nuestro preif es número 7 que va a terminar en el día de hoy con el sorteo y en la finalización de la temporada de cima aventura en casa luego nos vamos de campamento y creo que hay estudiantes nuevos entonces explico un poquito lo que vamos a hacer es que vamos a tener este hermoso campamento para ustedes octavo y noveno podrá participar en el campamento azul décimo y undécimo en el campamento verde hay que estar como todo lo que es en costo no se asusten que es gratis estos son mis chicos de 11 que me van a estar apoyando para el diseño de los juegos y aquí en campuseros van a tener todo el listado para que verifiquen el número de carpa que tienen es importante que todos verifiquen qué carpa le correspondió primero está el campamento verde y luego está el azul que es de octavo y noveno perdón octavo y noveno aquí van a estar luego las actividades de octavo y las de undécimo en esto de desafío vamos a compartir cada sábado un reto que además les sirve para definir los que van a estar en la zona vip y en la zona vip vamos a tener los mejores cada semana teniendo en cuenta que hayan resuelto el desafío el reto que va a aparecer en los breakouts vamos a tener semanalmente dos breakouts para cada campamento sólo dos por campamento y dos training que son opcionales para los que quieran practicar más aparte de lo que está en el breakout que es como un jueguito y algo mínimo para que logren sus conocimientos luego podrán practicar más y hacer el reto estoy de acuerdo a esto los que más trabajen digamos si lo ideal es que hagan por lo menos los dos breakouts pero si alguien aparte de eso hace más de esto mucho mejor gana más puntos para estar en la zona vip y bueno eso es a grandes ragos va a contener un vídeo muy breve de 23 minutos cada clase teniendo en cuenta que muchos estudiantes que no tienen conexión para estas transmisiones muy largas como en el formulario yo leo todo lo que ustedes me colocan en las observaciones algunos han comentado que preferían los directos otros que quieren las clases entonces lo que vamos a hacer es los preifes si los vamos a dejar los viernes son ahora vamos a tener a seguir teniendo los preifes a las 10 y 10 la semana que viene es la semana cero la vamos a tener para ir disponiendo todo van a ser una actividad que es de todo todo para que todo quede listo y arrancar la siguiente semana el martes entonces el próximo martes es la inicia la semana cero va a ser de registro y de que ustedes tengan su escarapela de que todo todo esté bien bien chévere todo listo entonces los invito a que se registran los que aún no lo han hecho vamos a compartirles el enlace ahí está para los que no se han registrado saludamos a jorge mendoza mi amigo por ahí lo vi cinco talentos les recomiendo mucho cinco talentos ya les compartí a mis alumnos el enlace que tienen para hoy entonces pues aquí los espero en el campamento y entonces teniendo en cuenta que si quieren todavía algunos han expresado que quieren seguir con clase entonces vamos a hacer las clases cortitas voy a lanzar el break out a las 10 de la mañana cuestión de que puedan conectarse al directo o sea lo voy a transmitir en directo para estar en el chat con ustedes listo antes de tener como las dos cosas combinadas y complacerlos a todos ahora sí damos inicio a nuestra clase del día de hoy si hay algunos que son nuevos deben abrir en una ventana nueva google en google buscan cajón punto y te les va a pedir un pin que es el que ya les voy a entregar no tiene que registrarse ni nada si están en celular igual pueden entrar en una ventana nueva en google o si tienen la aplicación utilizando no es necesario descargar la aplicación vamos a jugar y este es nuestro pin del día de hoy los que queden en el ranking del día de hoy los voy a incluir en el formulario por supuesto y lo mismo que las los que llenen el formulario no hice formulario asistencia de hoy bueno no tenemos asistencia solo ranking así que procuren ganar bueno este es el pin para el día de hoy entonces lo que hacen es que lo colocan y le pide luego un nickname que es su nombre coloquen su nombre para que puedan participar en el sorteo porque luego no vamos a saber quién era entonces si ganan el premio a quien se lo entrego listo si hay alguna duda ya los voy a leer en el chat hola llamé el que gusto tenerte por acá todos me escuchan hay alguien que no me está escuchando hola leíder samuel maré fernanda hola leíder samuel maré fernanda en el formulario de la evaluación de esta temporada de sigma aventura en casa y con ese formulario también van a tener un número para el sorteo que vamos a hacer hoy y lo único es que esto no me dejaron y lo único es que lo hice y lo único es que lo hice bueno ahí les dejé el enlace igual al final voy a dejar un tiempecito para que lo llenen para que evalúen el proyecto y así nos animamos a seguir con la nueva temporada en el campamento bien, tenemos muchos participantes hoy ya tenemos 35 jugadores, entonces vamos a dar inicio el pin no lo ha anotado, hoy si no tengo la pizera o la mano para los que entran tarde 65 93 86 listo pues, arrancamos la primera, ah bueno para los nuevos votan en Kahoot pero ven la pregunta acá en la transmisión aquí leen la pregunta y cuando tengan la respuesta van a la pestaña que abrieron de Kahoot Lady, María, Juana y Martina reciben la misma cantidad de dinero para las 11 de la semana Lady ahorró el 0,7 de su dinero, María ahorró 15 sobre 100 de su dinero Juana ahorró 80% de su dinero, Martina ahorró 9 décimos de su dinero el orden correcto de las personas de mayor a menor según el dinero ahorrado es cuál será el orden correcto hoy me hice formulario, lo olvidé Samuel, no, teníamos días que nacíamos la clase hoy participan con el ranking hoy participan con el que acabo de colocar que es el de la evaluación del proyecto me acabo de colocar vamos a ver cómo les va con esta pregunta vamos a ver buenos días Mateo Mateo Soto saludamos a los niños de Oiva no sé de qué otra ciudad no me colocaron la ciudad vamos a ver vamos a ver vamos a ver Hola Edila, no te había visto Bueno, queda poco tiempo A los que son nuevos Les recomiendo Deben votar Cuando el reloj marque 20 segundos No dejen pasar de ahí porque se les cierra La señal en YouTube llega con un retraso De algunos cuantos segundos Entonces No dejen Que se les acabe el tiempo Se quedan sin votar Voten ya Muy bien 21 respuestas correctas Les fue más o menos en esa Bien Vamos a explicarlo Teníamos acá Las cantidades expresadas Como en formatos diferentes ¿Verdad? Decimales, fracciones, porcentajes Así a la vista Queda como difícil Saber cuál es la cantidad mayor ¿Verdad? Entonces lo que debíamos hacer Era como pasarlas todas a lo mismo En este caso Lo más sencillo Lo más práctico Como 80% Sabemos que es 80 sobre 100 ¿Cierto que sí? Entonces voy a pasarlo todo A fracción con denominador 100 Esta ya la tengo 15 sobre 100 Este 0,7 Si ustedes recuerdan Cómo se lee este número Este número se lee 7 décimos Y si no recuerdan Cómo se lee También pueden saber Que este Es el resultado de dividir 7 entre 10 7 entre 10 Nos da 0,7 Entonces Este número 7 décimos Es 7 sobre 10 Como lo quiero expresar Con denominador 100 Para poder compararlos Basta con ¿Qué creen que habría que hacer? Necesito que aquí Diga 100 Entonces debo multiplicar 10 por 10 ¿Cierto? Para que me dé 100 Pero como multiplique El 10 por 10 Multiplico también El 7 por 10 7 por 10 70 Esto que hice Se llama Amplificar Amplifiqué Esta fracción Contrario a lo que hacemos Normalmente Que es Simplificar Esto es lo contrario Aquí Amplifiqué Multipliqué La fracción por 10 Bien Y la última 9 décimos Pues ya sabemos Cómo queda Se amplifica por 10 Queda 90 Sobre 100 Así queda ya Más fácil de comparar Porque 7 de 100 15 de 100 80 de 100 90 de 100 Estos números Sí que es fácil saber Cuál es el mayor El mayor es este Así que la que ahorró más Como era de mayor a menor La que ahorró más Fue Martina Luego ¿Quién? Juana Luego Lady Y La que menos ahorró Fue María La respuesta correcta Era la D De mayor a menor Si hay alguna duda Recuerden que yo los estoy leyendo En el chat Saludamos a Vortex Pueblo de Barilochi ¿De Barilochi es en dónde? Me perdí No sé dónde queda Qué pena Me suena como Venezuela Vamos con la segunda pregunta Vamos a ver cómo quedó ese ranking Muy bien Arley Juan Pérez Héctor Teddy Héctor está en muchos rankings Por ahí lo vi Teddy Diego Teddy también Juan Pérez Vamos Con la segunda La gráfica muestra Las ganancias mensuales De una empresa Durante un año Esta es la gráfica Lo que les muestro acá Es el color de la tarjetita Que van a votar en cajón No la letra Sino el color de la tarjetita Enero Cuatro millones Febrero Cuatro Y medio Millones Marzo Bueno Ahí van mirando las cantidades Esto es ocho millones Nueve millones Está en millones la ganancia Para analizar la variabilidad De sus ganancias La empresa compara Los cuatro trimestres De enero a marzo De abril a junio De julio a septiembre De octubre a diciembre Por separado Y establece El rango estadístico Para cada uno Que es la diferencia Entre mayor y menor valor De un grupo de datos numéricos El menor rango estadístico Se dio En el trimestre Octubre Diciembre ¿Por qué? ¿Por cuál razón Cree? Vamos a ver ¿Cuánto les di de tiempo? Bastante Pueden leerla Con calma Y analizar ¿Cuál será La justificación De que el menor rango Estadístico Se dio En el trimestre Octubre Diciembre O No Acá Gracias. 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 Si acabo el tiempo. No les aviso. 20 correctas. Vamos a explicarla. Bueno, esta pregunta es de esas que uno cuando las ve, dice Dios, qué larga. Pero en realidad era bastante, bastante sencilla. Tengan en cuenta que el rango estadístico es algo que está evaluando el ICES con bastante frecuencia. En este caso ahí nos daban incluso de qué se trata. Es la diferencia. Lo que pasa es que muchos estudiantes todavía es la hora y no saben lo que significa diferencia. Creen que es diferente. Diferencia resta. La resta entre el mayor y menor valor de un grupo de datos numéricos. Colocarlo para que les quede en el cuaderno. Estoy triste porque en la encuesta dicen que no han utilizado el cuaderno. Siempre se los comparto en los comentarios. Para que puedan repasar. Bien, entonces la resta entre mayor y menor valor de un grupo de datos numéricos. En este caso, como hablaban de trimestres y los trimestres aquí estaban expresados cuáles eran. Entonces, el del menor rango estadístico es el trimestre de octubre a diciembre. Estos tres meses. ¿Por qué? Pues por la definición que nos dan ahí es precisamente porque. Se obtuvieron ganancias casi iguales en los tres meses. Como las ganancias son casi iguales. Entonces, al restar el mayor valor de ese, de este rango, el mayor valor de este. De este grupo, digamos, de este grupo de datos. Septiembre no entra. Es octubre, noviembre, diciembre. Estos tres. El mayor valor y el menor valor. Pues es muy pequeño al restar. Por ejemplo, el trimestre de enero a marzo. Si yo resto este valor que es el menor con este que es el mayor. La diferencia es mayor. El otro trimestre. El otro trimestre, abril, junio. De aquí a acá. Miren que siempre hay una diferencia. La diferencia tú la ves acá. El otro era julio, septiembre. Aquí estaba julio, aquí septiembre. Uf, ese era el de mayor diferencia. De mayor rango. Mientras que este, pues la diferencia es mínima. Es muy pequeña. Acá en este. Así que es la de. Si hay alguna duda, me comentan en el chat. Vamos con la tercera pregunta. La imagen a continuación es un cuadrado que contiene tres arcos circulares con el mismo radio. ¿Cómo se compara el área de la región sombreada con el área combinada de las regiones no sombreadas? Entonces, opción roja. La sombreada azul es más grande. Opción azul. Las áreas son iguales. Naranja. La no sombreada es más grande. Y la verde depende del valor del radio. Las áreas son iguales. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días Alejandro! botenja 20 correctas muy bien en este caso pues no había que hacer operaciones ni nada simplemente era como observar si yo divido esta figura por acá y acá bueno esta es una manera de interpretarlo uno cada quien ahí se ingenia esto es pensamiento espacial más que todo yo observo que está este sector circular voy a llamarlo uno es exactamente igual a este blanco que está acá son igualitos este 2 el sector azul es exactamente igual a este y el 1 es igual al 2 estos dos son iguales este boquete que está aquí voy a llamarlo 3 este azulito viene siendo exactamente igual a este que está aquí y este es exactamente igual a este de acá entonces observa que la figura azul tiene 1 2 3 4 sectores que son exactamente igual a estos 4 que no estaban coloreados no depende del radio no depende así como está planteado de que el radio de estas de estos sectores serán iguales ya basta que sean iguales para que se cumpla eso muy bien vamos con la cuarta pregunta el ranking como quedó ahí va héctor juan diego lorena y diego hay dos diegos en la pelea se tiene la parábola x menos 3 al cuadrado igual a 8 por y menos 2 luego la coordenada del foco de la parábola es voy a hacerle un zoom acá para que vean la parábola observen acá este 2 4 6 8 va de 2 en 2 sería el centro entre 2 y 4 más o menos aquí está el vértice bueno así les doy las opciones de respuesta les ayudo un poquito esta es la ecuación estos son las coordenadas del foco cuál es la correcta hola el kim buenos días hola el kim hola el kim hola el kim Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hubiera hecho? Habrá estudiantes que llegan a la prueba y ni idea cómo es eso, pero uno siempre debe intentar y mirar que pase. De repente, si se acuerdan un elipse, ¿dónde quedan los focos de la elipse? Más o menos, ¿verdad? Son aquí y acá. Pues obviamente entonces en la parábola el foco debe quedar por aquí, en esta partecita de por aquí. Aquí abrí un eje. Bueno, como para que vayan relacionando cosas. Ya yo sé que el foco debe estar en algún lugar de por aquí. Bien, si ubico el punto 3,2, aquí está el 3. Es siempre recordar que la primera coordenada es de la X y la segunda es de la Y. 3 de la X, 2 de la Y. Este punto, creo que fue el que más escogieron. Sí, este punto no se llama foco, se llama vértice y cuando yo estaba explicando el ejercicio lo dije. Aquí está el vértice. Vértice, no foco, descartado. Se llama vértice. En elipse también, el punto que queda acá se llama vértice. Tiene 2. La parábola tiene uno solo. Es un punto muy importante además porque cuando te hablen de máximos y mínimos, aquí hay un mínimo en el vértice. En el caso que estuviera así, aquí en el vértice habría un máximo, un valor máximo. Bien. Este 3 menos 4, pues el 3 menos 4 estará por acá abajo. Entonces no puede ser. Dijimos que debería estar por aquí. Descartado también. 2,2. 2,2 queda aquí. No, eso no puede ser un foco de la parábola. El foco era 3,4. Este punto sí que es el foco. Este. Entonces estaba muy fácil sin yo tener en cuenta la ecuación, solo con la gráfica ubicando los puntos y me dio tener una idea de dónde podría estar el foco. Yo podía saber cuál era la respuesta. Ahora, si de repente le colocan complejidad a la pregunta y en las opciones no te salen estas que son muy descartables, sino que saliera 3,3, que queda aquí, 3,4, 3,5, 3,6, como que cualquiera podría ser. Ahí sí te tocaría utilizar la ecuación. Entonces vamos a explicarlo. En este caso no se necesitaba, pero por si acaso en el IFES llegaras a necesitarlo, entonces la ecuación de la parábola es que se te parezca esto, x menos, esto se llama h, al cuadrado igual, aquí esto en la parábola, en la ecuación de la parábola se llama 4p, y aquí sería y menos k. h y k siempre son, para el caso de la circunferencia, las coordenadas del centro, para el caso del elipse también, h y k es el centro, para el caso de la parábola es el vértice. Ella no tiene centro, tiene vértice. La p, ¿qué es la p? Es la distancia focal. Se toma con un valor absoluto porque como es una distancia no va a ser negativa. En este caso entonces, este 8 corresponde a 4p. 8 es igual a 4p. Así que, ¿la p cuánto es? El 4 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que la p es 2, la distancia focal, o sea, la distancia del vértice al foco es 2. Por lo tanto, esta distancia debía medir 2. Como hasta aquí era un 2, 2 más 2, 4. Entonces, ya yo sé que queda en 3, o más 4, utilizando la ecuación. ¿Ok? Vamos a colocar aquí una llavecita. Esto es un 2, es este. se llama p, la distancia focal. Listo. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Ese ranking cómo quedó? Ahora va ganando Diego, Lorena, Juan. Se diseña en computadora un nuevo ring que tendrá de longitud de sus radios 30 centímetros. Pronto lo que hemos explicado ahorita les va a servir un poquito. En el software en el que se diseña el ring se usa el primer cuadrante del plano cartesiano. El centro del ring se ubicó en el punto 20,10. Ya yo les dije en la ecuación que era. La ecuación que describirá la circunferencia del ring es opción roja, azul, naranja, verde. Bueno, a mí no me aparece el chat, es que no están escribiendo, es que no me está saliendo. Después de él Kim Pinson no me ha aparecido ningún mensaje más. Entraré de nuevo, a ver. boten jam. 13 correctas, relación más votada, pero la mayoría no la escogió. bien, el radio es 30 centímetros en la ecuación de la circunferencia queda igual, radio al cuadrado 30 por 30, 900, por eso todas decían igual 900. como en la ecuación de la circunferencia es X menos H al cuadrado más Y menos Y menos K al cuadrado igual radio al cuadrado. Lleva un signo más aquí. Tengan en cuenta. X H y K son las coordenadas del centro, les había dicho ahorita, para el caso de la elisa y de la circunferencia H y K son las coordenadas del centro. Por lo tanto, como aquí este es el centro, dice aquí, centro, H es 20, K es 10. Simplemente era reemplazar X menos 20 al cuadrado más Y menos 10 al cuadrado igual radio al cuadrado 30 al cuadrado 900. Tengan en cuenta, jóvenes, que si los signos de la de las coordenadas del centro eran iguales, no debería estar más menos. esto era descartable como por lógica. ¿Por qué va a estar más menos si aquí los dos eran positivos? No debería ser. Lo otro es, por ejemplo, en esta que dice primero el 10 y luego el 20 el 10 está con la X cuando aquí recuerden que siempre va primero la X y luego la Y. El 20 debe estar con la X no con la Y. Entonces, esta también por lógica era descartable. Ya estas dos sí eran muy parecidas, solo se diferenciaban en el signo. Ahí sí tendrían que saber que la ecuación de la circunferencia lleva es con signo positivo. Era la D. Siguiente pregunta. ¿Cómo vamos? Si me escuchan bien, no hay preguntas, todo está quedando claro. que se me hace muy raro que yo mira un momentico. Sí, aquí también es el en el último. Bueno. Sigue Diego, Lorena, Juan, Diego Daza y Carlitos. La siguiente pregunta es en la figura se presenta un mapa de la vista aérea de las calles de una parte de una ciudad. Esta es la vista aérea de las calles de una ciudad. Se muestran los tres puntos A, B y C y la medida de dos segmentos sobre el mapa. Cada uno de los cuadriláteros ilustrados corresponde a un cuadrado. Estos son cuadraditos. Aquí dice 10 centímetros, aquí dice 15 centímetros A, C, B A, C, B 10, 15 centímetros. En la figura dos dice que una persona debe ir del punto A al punto B en la ciudad. Se le sugieren tres posibles rutas que están trazadas acá para ir desde A hasta B. La pregunta es ¿cuáles de las rutas presentadas es o son de longitud igual a la mostrada aquí en la figura en la figura uno? En la figura uno iba desde A hasta B en esta forma aquí hay otras tres rutas entonces de estas tres ¿cuál o cuáles son iguales en longitud a esta? Brianna no entendió muy bien Ana Brianna lo que ocurre es que esa pregunta anterior de la circunferencia de geometría analítica que se ve en décimo como tú estás apenas en octavo pues no has dado esas ecuaciones te queda bastante complicado pero la ecuación es la que yo coloqué allí y ahora la retomo un momentito ahorita que boten acá queda tiempo y así sonido 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 ¿cuál o cuáles un minuto les recuerdo que en la figura 1 las medidas aquí dice 10 y aquí dice 15 de pronto en el celular no se ve bien los que están en el celular bueno ya votaron todos y les fue bien en esa bueno antes de explicar vamos a retomar esto briana esta ecuación que coloque acá es la ecuación de una circunferencia con centro que está fuera del origen obviamente tú no has dado ese tema todavía h y k siempre son las coordenadas del centro tú sabes que una circunferencia tiene un centro esas coordenadas les llamamos h,k siempre h es la x k es la y y r es el radio el radio es la distancia que hay del centro cualquier punto de la circunferencia en este caso era 30 yo siempre le digo a los alumnos imagínense los radios de la llanta de la bicicleta esas varillas son los radios aquí es 30 30 al cuadrado es 30 por 30 900 entonces las coordenadas del centro como el centro aquí dice que es 20,10 en este caso la h yo la cambio por el 20 y la k la cambio por el 10 aquí lo demás queda igualito al radio por 30 30 al cuadrado 900 y nos quedaba la ecuación de cual opción era de la de listo la de ahorita dice el ifes que esta pregunta es de complejidad 3 y la que viene 4 es de mucha complejidad sin embargo como les fue bastante bien bastaba con mirar pues si esto mide 10 y te abarca la longitud de dos cuadritos el ancho de dos cuadritos cada uno mide 5 verdad y este 3 sería cada uno 5 5 por 3 15 el camino de la figura 1 mide en total 25 centímetros así que lo que tenía que mirar era cuál camino cuáles de estos caminos medían también 25 o incluso sin hallar esto yo contaba 1 2 3 4 5 digamos que pase por por 5 cuadrados aquí 1 2 3 4 5 es igualito a este la longitud 1 2 3 4 5 también en cambio a este 1 2 3 4 5 6 7 este es más largo que estos dos este no mide igual abarca 7 cuadraditos si quiero saber su longitud sería 7 por 5 35 mientras que este 5 por 5 25 5 por 5 25 por lo tanto era 1 y 3 miden igual que el camino de la figura 1 vamos con la pregunta número 7 hoy nada más tenemos 8 preguntas para luego darle espacio a que llenen la la evaluación y hacer el sorteo bien posibles caminos es la misma pregunta de ahorita ahora dice una representación de los posibles caminos entre dos puntos x y y en la ciudad se da al establecer el número de posibilidades entre ellos por ejemplo si entre los puntos x y y hay tres caminos posibles se escribe x 3 y significa tres caminos desde x hasta y la representación de los posibles la representación de los posibles caminos de a a b de longitud igual a veinticinco pasando por c es o sea este camino no sirve porque no pasó por c pasando por c como puedo representar los posibles caminos desde a hasta b pero pasando por c y que mida veinticinco vamos a ver cómo les va desde suiza va a girar a leíder saludos a 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 wow les fue bien en esa bueno entonces acá había que analizar primero que hay que pasar por c ese allí hay que pasar por acá y que debe medir 25 entonces de repente es para llegar de c a b por ejemplo yo podría meterme por acá Pero ya ahí no lograría llegar con 25 centímetros de longitud del camino. Entonces debería ser de C a B que mida 10 y de A a C que mida 15. Porque es que este camino de A a C no hay forma de hacerlo en menos de 15. Entonces no hay forma. O sea, si ustedes analizan no hay cómo llegar con solo dos líneas. Dos laditos del cuadrado. Así que mínimo mínimo debe medir 15. Por lo tanto para el camino C a B me quedan solamente 10. 10 centímetros. Opciones para llegar de C a B con 10 centímetros el camino. Solamente tengo. Una. Y dos. No hay más. Las otras yo puedo llegar por acá pero se lleva más de 10 centímetros. Entonces de C a B debe llevar un 2. Significa dos caminos de C a B. Está descartada y está descartada. No tengo cómo llegar. Pues habían dos caminos. Aquí dice que había un solo camino de C a B pero tenía dos en realidad. Estos dos. Y de A a C ¿Cuántos caminos me quedan? Tendría por ejemplo. Vamos a marcar con rojo que mida 15. Ojo. Que mida 15 de A a C. 5, 10, 15. Este. Llevo uno. Cierto. Este de acá. Otro sería el que se le parece pero pasando por aquí 2 y 1, 3. Este mide 15 también. Y será que hay otro más. Vamos a tomar otro color azul. Tengo este que está aquí. Si tomo por acá, por acá y luego acá. Este camino también mide 15. Así que tendría el rojo, el azul, el verde. ¿Hay alguno más para que sean cuatro caminos? Pues yo me cansé de mirar y no veo más caminos que midan 15 desde A hasta C. Tenemos solo esos tres. La respuesta es la C. Si hubieran cuatro pues será esto. Pero hay tres. Y nos vamos con la última pregunta del día de hoy. El Cajú tiene nueve pero la novena no tiene puntos. O sea, el ranking que muestre en la pregunta ocho ya ese es el definitivo. Lorena Díaz, Diego, Juan, Diego y Alfonso. Creo que no venían en el ranking hoy. Esta ya es la última pregunta que tiene puntos. En la tabla junta se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de personas. Es bien bacano. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa o falsa? ¿Cuál de esas? ¿Cuál de esas? ¿Cuál de las? Sí, Standards. ¿Cuál de las? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Boten. Tiempo. Solo 7 correctas. A ver. Estaba en intervalo de las edades, la frecuencia, frecuencia relativa porcentual. Para responder, pues lo ideal era terminar la tabla, ¿cierto? ¿Y cómo hacíamos para terminarla? Pues observamos que esto está en porcentaje. Aquí dice 16 cuando la frecuencia era de 8. 16 es el doble de 8. Hemos insistido en las clases, la necesidad de que ustedes desarrollen ese sentido de la proporcionalidad, encontrar eso de doble y triple cuando puedan utilizarlo. Aquí, 16 es el doble de 8. Entonces, 18 es el doble de 9. Aquí va un 9. Aquí va un 9. Pero también puedo decir que 8 es la mitad de 16, ¿verdad? 14 es la mitad de 16, ¿verdad? 14 es la mitad de 16, ¿verdad? 14 es la mitad de 16, ¿verdad? 3 es la mitad de 9. Y ya con eso yo he ido llenando mi tabla. Ahora, para saber aquí, ¿y aquí cómo hago el doble de la mitad de quién si no tengo ninguno de los dos? ¿Cómo tendría que hacer en ese caso? Pues fácil, había dos formas. Una, con el sentido de la proporcionalidad. Si yo sé que 8 es la mitad de 16 y que estos son porcentajes, yo debería saber que el total de esto debe dar 100%. Otra forma, si 8 es el 16%, el 100% tiene que ser la mitad porque 8 es la mitad de 16 y la mitad de 100%, que es el total de personas, es 50. Aquí, yo sé que en total hay 50 personas, porque es la mitad de 100%, que es el total de los porcentajes. Entonces, aquí lo puedo hacer o con el total del porcentaje, mirar cuánto falta para el 100%, o con el total de las personas, cuánto falta para 50, que es el total de personas. Además, ¿cómo sé? Porque el 100% tiene que ser, la cantidad de personas tiene que ser la mitad de 100%, que es el total. Así como 8 es la mitad de 16, 14 es la mitad de 28, etc. Aquí, 50 es la mitad de 100%. ¿Cómo quieren calcularlo? Ustedes verán si con el 50 o con el 100. En todo caso, voy a hacerlo con el 50, ¿cuánto da eso? Para completar 50 y aquí completar 100, que obviamente este debe dar la mitad de este. 8 más 14, 22, 9 más 3, 12, 34, para 50 me faltarían 16. Y aquí sería el doble 32. Verifiquemos que eso nos da 100. 16, 28, 32, más 18, más 9. Y me pasé. Es normal, 16, 28, 32. Es aquí que el doble de 13 es 6, horror. El doble de 13 es 6, no 9, perdón. Bien, entonces ya tenemos completo, completa la tabla. Ahora miremos, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27. La mayor frecuencia, acá, ¿cuál es? La mayor de todas es 16, ¿cierto? Es la mayor de estas, de las frecuencias. ¿Y en cuál intervalo está? En el que va de 24 a 30. Nos hablan de marca de clase. La marca de clase de este intervalo es 27, es el valor central de este intervalo. Lo puedes promediar. Aquí sería, eh, 18 más 3, 21. Aquí 12 más 3, 15. Y así. Esa es la marca de clase. El valor que está en el centro del intervalo. Por lo tanto, es correcto que la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27. Esto es correcto. También estamos buscando la que es falsa. Exactamente 38%, bueno aquí, un 44% tiene menos de 24 años. Menos de 24 años son estos dos intervalos. Porque aquí están de 24 a 30. Menos de 24 serían acá. Y estos dos porcentajes, aquí nos hablan de porcentaje, este porcentaje, esto nos da 44%. Por lo tanto, esta también es correcta. Así que la falsa es esta. Miremos si es cierto que ese es falso. 38% de las personas tienen menos de 30 años. Menos de 30 años son estos tres intervalos. Tiene menos de 30, pues obviamente eso da mucho más del 38%. Los porcentajes los miraba acá. De repente esta pregunta lo que hacía era engañar a aquellos estudiantes que confunden porcentaje con cantidades. Entonces, si yo sumo esto, 14, 10, sí, da 38. Entonces, pero 38 personas, no 38%. Porcentajes era acá. Esto da más del 38%. Aclaro de una vez aquí estos paréntesis, los corchetes es que aquí van las personas desde los 12 hasta los 18 años. Aquí desde los 18 hasta los 24, pero las que tienen 18 van en este, más no en este. Aquí esto es abierto, no lo incluyen. Se incluyen desde aquí. Aquí incluye el 18. 18 cumplidos, digamos, en este caso. Aquí 17 años con 11 meses y tantos días caen acá. Ya los 18 ya caen aquí en este. Y lo mismo con los otros valores. El corchete es cerrado e incluye ese valor. El paréntesis es abierto, no lo incluye. Bien, vamos ya con el ranking definitivo. Así quedó. La pregunta 9, como les digo, no tiene puntaje. No va a sumar cuatro minutos para que llenen la evaluación. Bueno, no les va a alcanzar. Ya les pueden contestar aquí. Solamente lo coloqué para que no se me olvidara. Les voy a colocar en el chat, el enlace. Los que llenen la encuesta, esta encuesta es para evaluar lo que vinimos haciendo, el proyecto, qué les pareció, si aprendieron, si no aprendieron. En fin. Me faltó una pregunta del proyecto. El enlace que les acabo de colocar en el chat es para que me den la evaluación del proyecto, de las clases. Aquí pueden contestar. True. Mientras esperamos que llenen la encuesta y los que coloquen el nombre de la encuesta, si no quieren, no lo coloquen. Pero si quieren participar en el sorteo que vamos a hacer ahorita, pues le colocan el nombre. Ya les digo cuál va a ser el premio y todo lo demás. Bueno, que ya yo les he ido diciendo en las clases. Septentio veíAM. procenten... ... ... ... ... Bueno, mientras yo voy mirando los nombres Espero que terminen para cerrarlo Gracias por ver el video Saludamos a John Frank Fueron Damiel Nahú Casos legales Luis Daniel Luli Abecerra Gracias por ver el video Bueno, entonces el ranking como les dije Quedó como se vio ahorita Diego Daza de tercero Andes, Diego Aguilar Y de primero, Lorena Díaz Los incluimos En el formulario para que participen En el sorteo Bueno, así vamos con nuestro sorteo Ay, su reino Vamos a incluir Todo el resultado en el ranking, jóvenes Están acá en el formulario Yo se los compartí Ahora se los vuelvo a compartir Para que vean Y todo sea transparente Miren con qué números están jugando En qué clases quedaron en el ranking Y todo Y todo Eso lo hice bien juiciosita Hoy es Hoy es 31 de julio En el día Hoy tenemos Lo olvidé Lorena Díaz Diego Aguilar Y Diego Daza Y este fue Princess 7 Ok Ya les voy a pasar El enlace Para que todos vean Sus números El anterior Este nace Que pasé ahorita Es para La asistencia de hoy Vale como asistencia Y es la evaluación Del proyecto De Sigma Aventura En casa Y La asistencia Todas están acá Madre mía Esto se duró Ya ¿A dónde me fui? Bueno Aquí está Bien Entonces también están Todos los que llenaron El formulario de asistencia Que íbamos dejando En cada clase Ahí están Con sus respectivas fechas Y aquí están Los que van a participar Por formulario ¿Quiénes están aquí? Los que llenaron El formulario Aquel que era De Sigma Aventura Para participar En estos Directos Y hoy Voy a colocar Los que me están Llenando La evaluación Ustedes vamos a tener Tres sorteos Por asistencia Por ranking Y por formulario Bueno No sé si les doy más tiempo Para registrar Para llenar la evaluación O si ya sorteamos Bueno Vamos a ir dando Un tiempecito Mientras tanto Vamos sorteando Por asistencia ¿Les parece que comenzamos? Cuéntenme en el chat Ya llenaron La encuesta De la evaluación O lo espero Un poquito No, no era el video Era que Se me había Con la ruedita Del mouse Yo no sé qué hice Se me fue La imagen Del formulario Por allá Y me demoré El mouse Estaba como toteado Chao Ya me den Un gusto Tenerte por aquí Ah Pero están viendo Pixelado Los demás también Están viendo Pixelado Entonces A ver Ya sé Es que se Descone Un segundo Les voy a cambiar De red Ay no sé Quiero conectar Me escuchan Ahora se escucha bien Ya no se ve Pixelado Es que Se pasó Para la otra red Y Con mis datos Funciona mejor Bueno Entonces Creo que ya Estamos listos ¿Verdad? Voy a cerrar Un momentico El formulario Porque si no Después me van a Reclamar Y Voy a A tomar Los que participaron Ahorita Tengo el formulario Porque si no Me van a Reclamar Y Ah Dice Porque me Escucho Doble Voy a A tomar Los que Participaron Ahorita Tengo el formulario Porque si no Me van a Reclamar Y Ah Dice Porque me Escucho Doble Voy a A tomar Los que En el video Uy Tenemos 40 Respuestas Después Analizo Bien Lo que Me Colocaron Bueno Voy a Tomar Los nombres Están Al final Escribieron Dos veces Yo los elimino O sea Elimino Uno Bueno Colocamos Aquí Ordenamos De mayor A menor A déjenme Lo cierro Un momentico Lo voy a Suspender Luego lo pueden Llenar Pero en este Momento Es para Detenerlo Del sorteo Porque Si no Queda alguien Por fuera Diego Armando Estás Pillado Bien Bien Entonces Aquí Eliminamos Tres De estos Esto lo hice Siempre Con todos Los Formularios Dejaba uno Solo Y de Manuel Hay unos Que ven Repetidos Porque Era cuando Los días Que hacíamos Dos Clases Luis José No te vi No me Saludaste Ok Estamos Listos Entonces Ahora Sí Vamos A darles Números No se Asusten Que no Son Tantos Números Bien Vamos a Comenzar Con el Sorteo De El Formulario El Sorteo De Formulario El Premio Es Los Premios Que había Prometido Fueron Para El Ranking Dijimos Que era una Tableta Digitalizadora Como la Que yo Uso Para Escribir En Mis Clases Va a Ser Una Igualita Para Los De La Asistencia Van A Ser Un A BOTS Algo Así Se Llamó Audifonos Inalámbricos Y Para Los Formularios Vamos A Regalar Una Mochila Guayú Entonces Vamos A Iniciar Con El Sorteo De Los Formularios Observen Que voy A Tomar Todos Los Nombres De 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 Los Que Llenaron Formularios Con Su Respectivo Número Que Tienen Allí Olvidé Compartirles Control C Ya Les Comparte El Enlace Del Formulario Esto Se Llama Sorteo De Niño Bien Aquí Voy A Pegar Control V Observen Que Son Los Mismos Números Los Mismos Nombres Y Les Voy A Compartir El Enlace Del Formulario Para Que Miren Sus Números Voy A Lo Compartir No Me Acuerdo Control C Recuerden Este Es El Del Sorteo O Sea El Formulario Donde Están Viendo Aquí Este El Que Le Acabe Pasar Ahora Es Para Que Verifiquen Sus Números Sus Nombres Ok Entonces Voy A Sortear Inicialmente Para Poner La Emocion 5 Y Luego De Los 5 Que Queden Los Vuelvo A Sortear Para Dejar El Ganador Va Número De Premios 5 Que Le Escoja 5 Y Luego De Escojo Uno Más Estamos Sorteando La Mochila Entre Los Que Llenaron Formulario Bueno Estos 5 Los Voy A Colocar Aquí Nuevamente Control C Borrar Nombres Control V Miren Que Son Estos 5 Los Pegué Aquí Ahora Si Vamos A Sortear Uno Solo Que Va A Ser El Ganador De La Mochila Guayú Tarararán Como Vamos Si Me Están Escuchando Viendo Comenten Ahí Vamos Felicitaciones A Nicole Muy Bien Nicole Quien Es Nicole Ahora Miramos En El Formulario 401 Osea Que Es De Hoy Aquí Está Nicole Estás En El Chat Debe Estar Porque Lo Llenó Ahorita Por Favor Nicole En El Chat Me Comentas De Que Ciudad Eres Para Ah Bueno Los Ganadores Deben Escribirme Al Correo B Rodríguez Anótenlo B Rodríguez Para Que Me Den Entonces Sus Datos De Contacto No Saben Que Para El Envío Me Piden Teléfono Dirección Documento Identidad Obviamente La Ciudad B Rodríguez Nicole Quien Es Está Por Ahí Presente No Está De Donde Será Vamos A Mirar El Formulario A Ver De Que Ciudad Es Fue El Formulario De Evaluación Cierto No Respuestas Vamos A ver Nicole Buscando a Nicole 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 Quiere El Premio No Está Ahí A Ver Nicole 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 ¿Ven Alguna Nicole? Creo que Es Acá No Entienden Ay Dios Yo no Ninguna Nicole No No alguien me explica qué ocurrió a ver este formulario 400 no es de hoy es de la anterior con razón el de hoy es el de evaluación yo decía ya estaba asustada es el de el que llenaron de sigma aventura para registrarse disculpen esto de los sorteos me pone como nerviosa era este bueno aquí sí debe haber un nicole ayúdeme a encontrarlo para ver de qué ciudades por lo menos nicole es de te va a ir atendido por favor si hay alguien que está aquí presente que es de el colegio pedacito de cielo para que le avisen a nicole que se ganó una mochila guayú para que me escriba y la reclame y vamos entonces ahora con el sorteo por asistencia observen en esto es un montón voy a copiar y pegar igualmente como hice con aquel con número y nombre suspenso hasta mi día nos vamos acá y hacemos igual que ahorita vamos a dejar cinco ganadores en que copia y pegue son los mismos números mismos nombres que tienen en el formulario todo transparente nada de fraudes en mi canal primer sorteo que hago en mi canal les cuento si consigo muchos muchos campuceros para el proyecto el bucán que vamos a hacer el campamento voy a hacer más sorteos luego con lo del campamento entre los que se registran y entre los que queden en el bar en la zona vip y todo eso vamos a ver si se llenan las cartas bien entonces acá vamos a colocar el número de premios 5 vamos a es posible que queden repetidos porque ustedes saben que aquí hay varios que llenaron varios formularios de asistencia bien vamos con sortear 5 de estos tenemos tenemos edila karen valentina camila y angi lorena aquí están los 5 finalistas y vamos a escoger todas son niñas ay mira que curioso mujeres al poder entre ellas 5 vamos a escoger la feliz ganadora de los audífonos vamos con los hermosos audífonos airbox para una de estas 5 que tenemos acá quien será la ganadora fuerza nerviosa suspenso y nos fuimos sortear valentina acevedo valentina acevedo está por ahí se encuentra presente valentina acevedo tenía el número 198 vamos a ver de qué día era y miramos de qué ciudad es número que dije 198 es del 19 de junio valentina acevedo es de oliva bueno niños de oliva le avisan por favor a valentina acevedo que es la feliz ganadora de los audífonos que me escriban a mi correo con los datos para poderles hacer el envío y por último nos vamos con el ranking el ranking se va a estar un poquito más pesado porque es que hay unos que no colocaban el nombre y bueno vamos a ver cómo si logramos identificar quién es el ganador los de ranking se van a ganar es el premio es con una tableta digitalizadora como la que yo utilizo en todas mis clases para escribir en este también es posible que no finalistas miren este nada más hay cuatro en los finalistas que de nombres repetidos porque y hay uno estoy anotando los ganadores valentina acevedo de oliva recuerden por favor la otra el otro ganador quien era con esa mala memoria que yo tengo dios este es valentina acevedo y hoy van y la niña de pedacito de cielo como era que se llamaba nico era de qué ciudad te va a ir a cierto corríame de la institución pedacito de cielo y nos vamos con la tableta ya le di copiar control c y control ve vamos a ahora reiniciar esto aquí que todo quede borrado todo aquí están los servidores mismos nombres los mismos números y todo número de premios vamos a dejarle 5 chara ah se sobró bien que no 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 Dejé cerrado el micrófono, mía. Vamos a ver 3 de junio, asistencia junio 3, ah no era asistencia ahora, sí, junio 3, para ver si coloco quién es, quién es mía, 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 acá en el ranking, quién era mía. Mía, aquí está. Es mía Sierra, es mi alumna mía, qué bueno, qué alegría. Felicitaciones mía. Felicitaciones a los 3 ganadores. Un gusto, jóvenes, haberlos tenido acá en las clases. Esperamos seguirlos teniendo en nuestro campamento. Por favor, anímense, inviten a todos sus amigos, a todos sus compañeritos, a sus profes para que también nos hagan el 2. Le comentan a los profesores jóvenes que en el campamento tengo maneras de compartirles a los maestros el desempeño que ustedes obtienen. En asistencia sí era muy difícil porque ustedes saben, muchas personas asistieron pero no llenaban el formulario, no tenía cómo. Igual, sí, era muy complicado entregarles como un listado o unas notas, a pesar de que me lo pidieron varios, pero en verdad era difícil. Pero en el bootcamp sí tengo manera porque todo va a estar con formularios ahí. O sea, para encontrar las contraseñas que abre el siguiente breakout, tienen que llenar el formulario. Entonces, ahí sí me doy cuenta que sí ya terminaron la actividad y me queda muy fácil enviarle a sus profes los que han terminado, que han hecho, hasta donde han trabajado. Listo, todo va a ser con formularios. Entonces, si de pronto el profesor se quiere animar a invitar a sus estudiantes, me dice cuáles son y yo le hago llegar el desempeño de cada uno, todo lo que han trabajado. ¿Listo? No es más, felicitaciones nuevamente, agradecimientos a todos. Veo que está, por ejemplo, Antonio que nos dice que cómo puede unirse a mis clases, pues en mi canal la clave es suscribirte a mi canal, activar la campanita que aparece por allí para que te avise cuando estemos en las clases. Los preifes, las clases esta de los viernes va a seguir a las 10 y las otras si van a ser, como les dije, los breakouts son juegos donde van a descubrir unas claves para poder pasar al siguiente. Y con instrucciones y todo bien chévere, van a ser, para los que llegaron tarde, les vuelvo a mostrar el campamento, ya les paso el enlace. Van a reservar su carpa a los que no lo han hecho, acá, en este botón que dice reserva tu carpa. Octavo y noveno puede participar en el azul, en el formulario les dicen que en cuál van a participar y un décimo, décimo y un décimo en el campamento verde. Porque en realidad no son como temas, son muchos problemas que vamos a aprender a resolver y todo eso. Ahí está el enlace del campamento. ¿Qué más me falta decir, jóvenes? Recuérdeme. Ya hicimos el sorteo, ya los invitamos al campamento. Ah, cuando inicia, pregunta del millón. Bueno, el campamento comienza el próximo lunes, la semana cero. O sea, esta semana que viene, a partir del lunes, la vamos a dedicar para que todos hagan la actividad que se llama semana cero. Entonces ahí les toca hacer la escarapela, un poco de cositas así, digamos, para que todo esté listo, todo quede bien chévere. Para iniciar entonces el martes que sigue. Esta semana la vamos a tomar para registro, registrar y hacer toda la actividad. Son cuatro actividades que deben hacer en esta semana. Pero no digamos de matemáticas, sino con respecto al campamento para que se familiaricen cómo es que funciona el juego, que tienen que descubrir cosas, todo eso, y no estén después perdidos acá en esta semana que ya comienza todo, ya lo matemático, digamos, comienza el martes. Vamos a tener actividad para el campamento azul, martes y jueves, y para el verde, miércoles y viernes. Recuerden que el campamento verde está enfocado a solución de problemas tipo ICFES, cálculo, geometría, estadística, pero enfocado siempre al ICFES. Campamento azul, octavo y noveno va a trabajar álgebra, geometría, estadística, también enfocado a la solución de problemas. El tema, el training va a ser sí ejercicios, pero también va a tener los retos que son problemas o cuestiones que deben hacer con lo que hemos explicado en ese breakout. ¿Qué es un breakout? Es como un juego donde tú tienes que ir pasando, pasando, para encontrar los números, los códigos, con el que puedes pasar luego al del siguiente día. Y así. Entonces, es una dinámica que yo espero que les divierta mucho y que aprendan mucho. Van a aprender porque aquí les va a tocar hacer los ejercicios, digamos. Así que, bueno, yo me despido. Que voy a habito cerrar la primera temporada de Cima Aventura en Casa, pero yo aspiro y espero que en la nueva temporada, que es el campamento, lo van a disfrutar igual o más. ¿Listo? Cualquier cosa que ustedes tengan, observaciones, sugerencias, aquí en mi carpa, aquí dice, te llegan a mi carpa, este es mi carpa, te le hacen clic a mi carpa y listo. Ahí me escriben, profe, mire, ¿y qué tal si usted no hace esto y esto? Esas sugerencias, ustedes siempre tienen ideas brillantes. Lo de los juegos fue idea de ustedes, de algunos estudiantes, sobre todo aquellos que no tenían mucha conexión para asistir a las clases tan largas. Por eso vamos a intentar esto. Pero igual siempre me dan sus mensajes, yo todos los leo. Yo soy muy juiciosa con eso porque así es que voy replanteando las cosas en el camino. Así que, bueno, no es más por hoy. Un abrazo, se cuida mucho. Miren que estamos ya en la temporada más crítica, la SUSIF a tope, entonces hay que cuidarse mucho, mucho más. Confiemos que ya falta poco, así que si ya hemos estado protegidos todo este tiempo cuidándonos, no vamos a arriesgarnos ahora que ya estamos en último de esto, en la parte más crítica. Entonces, protejamos a nuestros mayores, a todas esas personas en casa. De pronto nosotros nos creemos libres porque no sufrimos de nada, pero es que en casa sí hay quien sí sufre. Entonces, protejámonos todos. Protegerte tú es protegerte a ti mismo y proteger a todas las personas que te rodean. Lavarse las manos a cada rato, lavar todo lo que llega de la calle, las bolsas, todo. Y no salimos, no salgamos. Solo los que tienen que trabajar obligatoriamente les toca salir, de resto no hay nada que ir a hacer a la calle. Bueno, un abrazo, se cuidan. Nos vemos el próximo lunes con la semana cero. Bye. 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 Bye.